Si estás lista para conocer un lugar especial Un deseo empieza a crecer y con fuerza brillará Lejos te puede llevar La historia comienza en tu corazón Un sueño y una ilusión Cuando tú creas que puedes brillar Saldrá tu princesa interior Y encontrarás tu resplandor Mira, tómalo como ideal Te va a sorprender Un mundo de encanto y la majestad Y pronto descubrirás A esa princesa en ti La historia comienza en tu corazón Un sueño y una ilusión Cuando tú creas que puedes brillar El mundo de acero mostrar Tu resplandor Un sueño y una ilusión Un sueño y una ilusión Un sueño y una ilusión Y cuando tú creas que puedes brillar Puedes brillar Saldrá tu princesa interior Y encontrarás Y encontrarás Tu resplandor Tu resplandor Tu resplandor Fuertes los aplausos 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 Aplausos